Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico Este es el estilo invitado por muchos, igualado por ninguno Este querido paseaito, se lo dedico a mi amorcito Este querido paseaito, se lo dedico a mi amorcito Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico Este paseaito es para ti, este paseaito es para mi Este paseaito es para ti, este paseaito es para mi Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico Esta cumbia nace, de la inspiración Candela Este querido paseaito, se lo dedico a mi amorcito Este querido paseaito, se lo dedico a mi amorcito Esta cumbia nace, de la inspiración En cabina, Jorge Frausto, el oso Este querido paseaito, se lo dedico a mi amorcito Este querido paseaito, se lo dedico a mi amorcito Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico El sonido llamado deseo, el oso candela El sonido llamado deseo, el sonido llamado deseo Hoy presentamos el sonido llamado deseo Linda muchacha tan bonita, de ella quisiera ser el dueño De noche yo me despero, ahí pensando en mi Edith De noche yo me despero, ahí pensando en mi Edith Este paseaito es para ti, este paseaito es para mi Este paseaito es para ti, este paseaito es para mi Los compadres del sabor Los compadres del sabor Los compadres del sabor Los compadres del sabor Linda muchacha tan bonita, de ella quisiera ser el dueño Linda muchacha tan bonita, de ella quisiera ser el dueño De noche yo me desvero, ahí pensando en mi edilcita De noche yo me desvero, ahí pensando en mi edilcita Este paseito es para ti, este paseito es para mí Este paseito es para mí Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico Como ella se llama Edith, con placer te lo dedico No, 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 no. Esta es la música que nos distingue, música que te hará bailar y gozar como nunca. Y a la vez nos sentimos obligados para cumplirles en nuestras presentaciones de acuerdo a sus gustos de música grabada. Y a la vez nos sentimos obligados para cumplirles en nuestras presentaciones de acuerdo a sus gustos de música grabada. Música, sabor, alegría y audio e iluminación con imaginación. Hola, la noche. ¿Qué voy a hacer? Ya ando rodando sin rumbo y sin fe. Este es el pago que dio a merecer. Dejar mi hogar por seguir tu querer. ¿Qué voy a hacer? Si mi destino me puso a coger este camino que ninguna mujer, aunque perdida en él no se quiere ver. Amor perdido. Amor perdido. Él me arrastra en cara las veces que quieres. Amor perdido. Amor perdido. Dios lo perdona, pero a día de darte castigo por demás. Amor perdido. 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 Amor perdido.